La finalidad de este curso es fomentar en las niñas y niños y jóvenes el uso saludable del tiempo libre, además de orientar sus habilidades que pudieran desarrollar con las diferentes actividades que van a tener en este curso. Este curso vacacional va a ser dirigido, como yo comento, a la licencia de Enrique para niños y niñas de 5 a 14 años. Van a llevar 9 actividades, entre las cuales son deportivas, culturales y recreativas. Esta es la actividad de básquetbol, fútbol, bolivón, natación, tienen paseos recreativos, ludoteca y pláticas educativas, así como la actividad de gimnasia y danza por floreta. Es el legendario curso vacacional recreativo 2022 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, que se realiza en la unidad deportiva Panchón Contreras, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Este curso vacacional recreativo se llevará a cabo del 1 de agosto al 26, con un horario de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. La finalidad de este curso es fomentar en las niñas y niños y jóvenes el uso saludable del tiempo libre. Los cursos de verano en el Panchón Contreras son una tradición, pero en 2019 se suspendieron por la pandemia de coronavirus. Este año las medidas sanitarias serán estrictas. Debido a la quinta ola que estamos viviendo del COVID-19, en un principio teníamos planeado un aforo de 300 niños, pero este se redujo a 150 niños debido a las restricciones sanitarias vigentes. Todas las actividades que vamos a manejar van a estar a cargo de instructores altamente capacitados y vamos a trabajar con todas las medidas de seguridad sanitaria, con el objetivo de salvaguardar la integridad de todos los niños. Todos nuestros espacios aquí en esta unidad deportiva son al aire libre, el cual beneficia la sala de instancia y la seguridad de todos los niños. ¿Te interesa? Estos son los requisitos y costos. Los requisitos que vamos a pedir es un certificado médico para actividades deportivas, para derechohabientes INS, copia de su carnet de citas y para no derechohabientes INS, copia de credencial escolar o bien de la CUR. Los costos que se van a manejar para derechohabientes INS es de 559 pesos y para no derechohabientes INS, 650 pesos. Para mayor información o inscripciones, los interesados pueden acudir de 8 a 19 horas al Centro de Seguridad Social Tapachula, ubicada en Central Sur y esquina con 12 Oriente, número 98, o comunicarse al teléfono 962-626-1282. En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, los interesados pueden asistir a la unidad deportiva Panchón Contreras, ubicada en Calzada de las Etnias sin Número, o bien al número 961-616-3082. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.